El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, lo vieron ustedes muy temprano, quienes se conectaron tempranito, desde las seis, los vimos en las calles de la ciudad, en el centro de Medellín, entregando este periódico que se llama Unidos, que es la rendición de cuentas de los años 2020, 2021, 2022. ¿Cómo va este ejercicio tan importante? Y está carnudito el documento. Gobernador, buenos días. Buenos días, un saludo, un gran abrazo a todos los antioqueños y antioqueñas en todo nuestro territorio y en otros donde nos ven hoy en la mañana en Consejo de Redacción y a todo el equipo de Consejo de Redacción. Felipe, muy bien, la gente muy amable, recibiendo con mucho entusiasmo este ejercicio de rendición de cuentas. Yo siempre hago sobre eso una observación de tipo conceptual. Es que nuestro gobierno tiene como uno de los pilares el de la participación ciudadana y el buen gobierno. Esos son pilares fundamentales. Y en estos dos confluye la rendición de cuentas, que es manifestarle a través de distintas formas a los ciudadanos el trabajo que se está realizando. Y por eso entregamos este periódico y lo entregamos a los servidores públicos. Ahí tiene agüita, gobernador. Bien pueda, bien pueda, tranquilo. Porque además, ¿sabe qué, gobernador? Que es que usted no pierde el amor por el impreso y por el periódico, ¿no? Usted sigue, sigue, sigue con esta convicción de que este es un tremendo vehículo. Ni por la calle. No, no. Es que eso es lo interesante. Oiga, bien diseñado, bien editado y, repito, bien carnudo. Y es que, entonces, como les decía, una de las cosas bonitas es que esto lo estamos entregando los servidores públicos de la gobernación de Antioquia en las calles. Hoy hay más de 500 servidores públicos de la gobernación que voluntariamente quisieron acompañar este ejercicio, porque eso es bonito, es el trabajo que nosotros mismos estamos haciendo con esa familia extraordinaria de la gobernación de Antioquia por y para todos los antioqueños, como ellos, nosotros todos, tenemos el orgullo de entregarlo a la ciudadanía. Y lo que decías, yo siempre sigo, así me dicen todos los compañeros. Él no pierde el amor por lo impreso. Ah, pues es que esos 14 años quedan impresos. Sí, sí. Claro. Pero yo creo que es toda la combinación de las distintas formas de comunicación y de los distintos medios para que les llegue a la gente. Tele Antioquia, las redes sociales, la radio, los impresos, tanto los, digamos, directamente por la gobernación como los demás periodismo impreso, es combinar las distintas formas para llevarle la información de las ejecutorias del gobierno, de los resultados del gobierno a la ciudadanía, porque eso tiene, entre otros, dos grandes propósitos. Uno, el de generar confianza entre las instituciones y la gente y cómo que la gente vea lo que se está haciendo. Y el otro, obviamente, el de la transparencia, que las personas también conozcan cómo se están invirtiendo los recursos que ellos mismos aportan para el desarrollo propio y del departamento. Gobernador, entre todos esos aspectos que contiene este balance, esta rendición de cuentas, hay uno, por supuesto, que nos llama mucho la atención y que hay que destacar, 234 vidas que se salvan y una reducción de homicidios, una reducción que se logra destacar dentro de los últimos 43 años, es la tasa más baja. ¿Qué tiene que decir frente a eso, pues, que es el primer ítem en materia de seguridad? Sí, así es. La vida, la defensa, la protección, el cuidado de la vida es y ha sido siempre el primer propósito de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos. Desde el gobierno primero que nos inspira, que es el gobierno de mi hermano Guillermo Gaviria Correa. Entonces, siempre ese será el primer resultado que busquemos. Y por eso celebramos que el año pasado, en 2022, tuvimos, como lo dicen, la tasa de homicidios más baja de los últimos 43 años en Antioquia. Pero además, yo invitaría a todos los que tengan el periódico en sus manos a que lo abran en la página central, las centrales. Allí está la evolución de lo que han sido lo que nosotros llamamos los gobiernos de la vida. El gobierno de mi hermano Guillermo del año 2001 al año 2003, que terminó como gobernador encargado del doctor Eugenio Pietro. El gobierno de 2004-2007, Antioquia no es un hogar para la vida. El gobierno de Medellín, Medellín Todos por la Vida, 2012-2015, y ahora el gobierno Unidos por la Vida, 2020-2023. Allí podrán verse cómo con cifras esos gobiernos han tenido los mejores resultados en la historia de Antioquia en la reducción de homicidios. Voy a ponerle el ejemplo del gobierno de 2004-2007. La reducción en 2004-2007 es de 50% de los homicidios en toda Antioquia. Es la reducción de homicidios en un gobierno más grande en la historia de Antioquia. Y cuando yo digo esto, son cifras auditadas, cifras, por eso las decimos públicamente. Pero mire usted cómo en el gobierno de Medellín Todos por la Vida, la reducción en Medellín fue del 70%, reducción de homicidios del 70%. A su vez es la reducción más grande que ha habido en la historia de Medellín. Pero mire esto, la reducción de 70% en el periodo 2012-2015 de homicidios en Antioquia, perdón, en Medellín, eso sustentó el total de los homicidios que se redujeron en toda Antioquia. Claro, sí. Entonces, los resultados en la defensa y la protección de la vida en los cuatro gobiernos muestran coherentemente que ese sí ha sido nuestro primer propósito. Ahora, la gente dice, pero mire, tenemos enormes problemáticas, hubo un triple homicidio en Ciudad Olívar, tuvimos el tema del constreñimiento en Argelia y Nariño. Yo salgo de esta entrevista aquí y esta conversación en Consejo de Relación con usted y todos los antioqueños, salgo inmediatamente para el aeropuerto porque ahí voy a el Bagre para encontrarme con el ministro de Defensa y los altos mandos para una visita a Puerto López en el Bagre y Atarazá. No, no estamos diciendo que hemos llegado a donde debemos llegar, ni estamos diciendo que hemos llegado a donde queremos llegar en materia de defensa de la vida. Lo que estamos diciendo es cómo vamos avanzando y cómo nuestros gobiernos han tenido los avances históricos más grandes en ese sentido porque lo hemos puesto como prioridad y sigue siendo y seguirá siendo siempre nuestra prioridad. Pero lo he dicho a través de mis más de 20 años como servidor público, una sola vida, que se pierda por la violencia debe ser insoportable para el gobierno y para la sociedad. Ese es nuestro objetivo, pero vamos avanzando. Gobernador, yo le quiero tocar otro frente porque este fin de semana justamente se cumplen tres años de la Declaratoria de Emergencia Climática en Antioquia. Vemos aquí en la rendición de cuentas acciones que van enfocadas dentro de todo ese plan que se construyó hace tres años, pero yo quiero saber también qué reto se viene para este 2023. Y yo creo que tal vez los dos aspectos que yo resaltaría de la emergencia climática es como lo dices en la Declaratoria de Emergencia hace tres años, cuando todavía mucha gente no entendía qué era eso y no lo concebía. Hoy la gente sí dice, claro, las heladas en el norte de Antioquia nunca vistas en la historia. El invierno de tres años seguidos con las consecuencias catastróficas en muchos territorios en Antioquia y en el país. Ya la gente empieza a entender eso que nosotros visionamos. Hace tres años porque fuimos el primer gobierno en Colombia departamental, subregional, y en América Latina que declaró la emergencia climática. Entonces, ese es un primer aspecto, haber tocado el campanazo para empezar a prepararnos. Y el segundo es, los daños que hemos hecho como humanidad y que hoy de alguna forma se están visibilizando a través de este cambio, de esta emergencia climática, no se van a revertir en un año, ni se van a revertir porque la gobernación de Antioquia haga X, Y o Z tareas. Revertir, mitigar estos daños es algo que solo se hará gradualmente, en el largo plazo y con una unificada acción global. Nosotros como gobernación lo que decimos es, debemos participar en esa dirección. Liderando Antioquia para que muestre el camino en Colombia y a nivel latinoamericano se una a otros en esa dirección. Por ello, me parece que lo más importante ahí es poner el énfasis en la agenda Antioquia 2040 y en la visión que tiene precisamente todo enfocado a una coherencia con la problemática de emergencia climática, Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Como si nos dirigimos como sociedad a esa visión que llevamos tres años recorriendo todo el departamento para construirla, vamos efectivamente a responder a ese reto de la emergencia climática. Entonces es un reto que debe atacarse unidos en el largo plazo. Gobernador, es que estoy lelo con esto. Van página por página, hoja por hoja. Esto es una maravilla, creo que como Rayuela uno viene aquí, tiene que devolverse aquí y después se devuelve uno aquí. Es un coleccionable extraordinario porque ahí está todo con cifras, con colores, con fotos. Pero me devuelvo a la página 6. 78.1% avanza el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Ahora, gobernador, entonces usted va a acabar el Plan de Desarrollo en junio prácticamente porque si estamos en febrero y va a casi... ¿Cuánto vaya? ¿78? 78.1%. O sea que a males inteligentes estos planes es ajustar el 100 y en estos gobiernos usted analiza a los gobiernos y la gente cuando llega a un 70 se va por bien servida. Pero si usted va en el 78.1%. El compromiso suyo es cumplir más allá del 100 por lo que veo. Así es, completamente, el de todo el equipo de gobierno. Ahora, yo le digo, ya hay muchas de las metas del Plan de Desarrollo que ya se cumplieron el 100%. Hay otras metas que van cumpliéndose al ritmo que debería para llegar al 100% en diciembre. Seguramente de todos los indicadores, son cientos de indicadores, creo, no quiero, la memoria le puede fallar a uno, pero son más de 700 indicadores de resultados medidos en el Plan de Desarrollo, que es una carta de navegación muy grande, muy compleja, porque tiene que tocar todas las áreas de gobierno. Pero seguramente no todos se cumplirán al 100, pero el Plan de Desarrollo no le quepa la menor duda. En este momento vamos cerca de un 20% por encima de los valores financieros del Plan de Desarrollo. Es decir, el Plan de Desarrollo total para los cuatro años, con el Plan Anual de Inversiones, la suma de las inversiones de los cuatro años, daba cerca de 18 billones de pesos. Y vamos a superar con creces los 20 billones de pesos. Entonces, eso indica que, claro, con absoluta seguridad vamos a cumplir mucho, mucho, mucho más por encima del 100% el Plan de Desarrollo en su conjunto. Puede que haya un indicador de los 700 que no se cumpla y que haya 650 que se cumplan, 40 o 50 que se cumplan por encima del 100 y 10 que no lleguen a cumplirse. Pero el total del Plan de Desarrollo se cumplirá de lejos, con un 20 o un 25% por encima en el conjunto de las inversiones. Diga, es que eso parece algo de panino. Usted llega y mira y usted mira las fotos de todos los secretarios. ¿Qué usted es esto? ¿Quién va a guardarlo para la historia? Bien diseñado, bien diagramado, muy colorido, muy bonito, con mucha infografía, con muchos datos, con muchas cifras. Gobernador, antes de su vuelo al Bajo Cauca, la expectativa que usted tiene de lo que puede prometer o comprometer el gobierno nacional para recuperar la seguridad y sobre todo la tranquilidad ciudadana en el Bajo Cauca, esa comunidad de Puerto López, esa comunidad está asustada, está en zozobra, está tensionada y ustedes van a ir a Puerto López. ¿Qué espera que ocurra hoy en favor no solo de Puerto López, que hoy coyunturalmente es lo más importante? Por lo que ha pasado esta semana con el comercio cerrado, hicieron marcha por el respeto ayer. ¿Qué espera usted que ocurra para garantizar esa convivencia y esa seguridad en el Bajo Cauca? Sí, Felipe, muy importante. Yo quiero con esto también enviarle un mensaje a todos los antioqueños y antioqueñas. Hace una escasa semana estuvimos acompañando a las comunidades en Nariño y en Argelia, porque tuvieron también una situación similar de amenaza, de constreñimiento, de confinamiento por amenazas y chantajes de estos grupos al margen de la ley. Y de alguna manera, precisamente, respondiendo a la acción del Estado, porque lo que pasó en el Oriente con ese llamado grupo criminal clandoliente es que precisamente el día anterior a iniciar ese chantaje a la población se le dio un golpe tremendo por parte de la Fuerza Pública con la destrucción de una maquinaria para minería ilegal. Y ahora en Puerto López con el enfrentamiento por el control territorial, por la minería ilegal también, entre el ELN y el Clan del Golfo. Entonces, el mensaje es, estamos como gobierno departamental, como Fuerza Pública, con el acompañamiento del ministro, en el caso del día de hoy, en la presencia en el Bajo Cauca, avanzando en un compromiso de presencia de la Fuerza Pública en esos territorios. La gente nos pide que la Fuerza Pública llegue, eso yo creo que es valioso, porque hace 20, 25 años la gente tenía tanto temor en algunos territorios que pedía que llevaran la Fuerza Pública para que no los atacaran por la presencia de ella. No, hoy la gente está pidiendo la presencia de la Fuerza Pública, pero mire, la permanencia de esa presencia, porque eso es lo que brinda seguridad en el tiempo, porque la gente con toda lógica tiene temor de que llegue la Fuerza Pública, después se vaya a la Fuerza Pública y vuelvan y lleguen los ilegales. Eso es cierto, lo dicen, me lo dicen a mí, me lo han dicho por mucho tiempo, y es cierto. Por eso, nuestro compromiso debe ser el compromiso de permanencia de la Fuerza Pública. Pero eso, el gobernador está garantizado. Caso Nariño y Argel, el gobernador vino, nos ayudó a subir las rejas, eso estuvo muy bien, porque el gobernador se va, y a los ocho días tal vez se vaya a la Fuerza Pública, y el bandido, Camilo, está ahí, ardido, esperando el momento para volver a atacar y generar temor. Exactamente, eso es lo que dice la población, y lo dicen con sentido, porque además lo han vivido en otras ocasiones anteriores. Entonces, nuestro compromiso, tú decías, ¿cuál debe ser el compromiso? El compromiso del gobierno nacional, de la Fuerza Pública nuestro, debe ser permanecer. Pero adicionalmente, no solo permanecer con la Fuerza Pública, sino con la permanencia de la Fuerza Pública, garantizar también una presencia integral del Estado en otras áreas. En las áreas, obviamente, de la presencia de salud, de educación, de vías, de impulso al desarrollo, de generación de empleo. Entonces, la clave es presencia y permanencia de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado en forma integral. Gobernador, muchas gracias. ¿Va a llevar periódicos? ¿Va a llevar el periódico Unidos al Bajo Cauca? ¿O no va a dar tiempo de eso ahora con los consejos de seguridad? Sí, claro. No, es que tenemos una fase, la fase que estamos cumpliendo este fin de semana es área metropolitana. Y la próxima semana cumplimos fase municipios fuera del área metropolitana. Entonces, ahora estamos concentrados con el equipo de gobierno y con toda la logística en área metropolitana. Y a partir del mismo domingo, este domingo que viene, y la próxima semana va la fase de los municipios. Gobernador, yo le quiero hacer una preguntita aquí, corta. Ya el ministro también confirmó su presencia en el Oriente Antioqueño la próxima semana, ese consejo que estaban solicitando. Muy importante la pregunta, sí, ayer hablé con el ministro y hoy quedamos de definir día, hora y lugar. Pero está confirmado que la próxima semana haremos consejo de seguridad en el Oriente. Y adicionalmente quiero manifestar que yo voy a proponerle al ministro que hagamos, ojalá ese mismo día, un consejo de seguridad también en el suroeste. Porque allí hemos tenido la problemática de un incremento de homicidios. Hemos tenido una situación muy dura en Ciudad Bolívar, pero también en algunos otros municipios. Se produjo una captura muy importante hace casi una semana en Urrao, y un cabecilla de esta organización criminal. Pero por eso tenemos que seguir avanzando en esa doble acción de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado, que es la presencia disuasiva en el territorio, pero también la acción con inteligencia y con resultados concretos frente a las estructuras criminales. Debería aprovechar, gobernador, discúlpeme, el ministro es paisa. Dejar un comité permanente antes de que él vaya a dejar a Bogotá o cuando llegue, porque es que al paso que vamos se necesita la permanencia del ministro para que usted... Es que el trámite sí hay que llamar, fijarlo de una vez, uno al menos semanal en Antioquia, para generar ese precedente. ¿Qué le parece? A mí me parece extraordinario, pero vamos a ver. La situación es que la problemática de orden público, por lo que yo he escuchado de mis colegas gobernadores en las reuniones que hemos tenido, es una problemática y además ustedes lo ven en los medios de comunicación compleja, que se manifiesta en varios territorios del país. Por supuesto, Antioquia tiene una situación que hace, digamos, suma complejidad. Primero, el tamaño del territorio. Segundo, la complejidad, la geografía y las condiciones. Tercero, la historia de conflictividad y la presencia de los más complejos grupos criminales en nuestro territorio. Entonces, yo sí creo que eso merece una atención especial. Creo que la presencia hoy del ministro y la próxima semana en Oriente así lo muestra. Ojalá también nos acompañe en suroeste y, como lo dices, esperamos tener esa presencia. Pero más que estar tal vez viniendo o haciendo consejos de seguridad, lo que creo es que deben darse los resultados con la presencia de la fuerza pública. Es importante la presencia del gobernador y del ministro en los territorios, pero lo que la gente quiere más es que no sea que se van y se va también la fuerza del contingente. Sí, que nos dejen los soldados, los policías. Esa es la presencia fundamental que tiene que haber. Hombre, gobernador, yo sé que usted está de afán, pero no se puede ir sin hacernos un comentario a propósito del borrador de la ley de sometimiento. Ese va a ser el vehículo para intentar resolver esta crisis tan terrible con tantos actores ilegales protagónicos en los territorios. Usted leyó disciplinadamente la propuesta del ministro y del ministerio. ¿Es por ahí o no? Yo siempre tengo, digamos, he tenido mis críticas. Yo he dicho que he insistido en el sentido de que soy amigo de la paz, que creo que el anhelo de la paz es un anhelo de los 50 millones de colombianos. ¿Quién no tiene ese anhelo? Yo creo que hacer críticas no es ser enemigo de la paz. Tal vez es ser más amigo todavía, porque las críticas adecuadas, en el momento adecuado, convienen para enderezar lo que está torcido. Por eso he hablado del problema del cese al fuego, y ya el presidente lo reconoció y ojalá se hagan los correctivos necesarios. Y frente al proceso de sometimiento también tengo dudas. Me parece que hay que ser muy prudente en excesivas dádivas, porque se manda un tremendo mensaje negativo a la opinión pública. Y entonces estamos reciclando la violencia. Y unos por una puerta salen de la delincuencia, unos pocos, y por esa misma puerta entran muchos otros, esperando mañana otra vez recibir los beneficios que de alguna manera históricamente se le han dado a la delincuencia para que deje esas actividades. Y ese es un tema, digamos, de los dos temas más complejos, me parece a mí, es el de los incentivos perversos y el de la pedagogía perversa que se puede mandar con dádivas exageradas a la delincuencia. Y el segundo es, tal vez el más importante para mí, y es que la paz total, la garantía de derechos, se logra con un fortalecimiento del Estado. Un diálogo, un acuerdo puede producir coyunturalmente la salida de unos actores, pero si no, se llena el espacio por un Estado fuerte, capaz. Otros vuelven y llegan. ¿Cómo ha sucedido? Es que aquí yo no estoy diciendo nada, es que lo ha visto el país. Es que, por ejemplo, el proceso con las FARC dejó muchos vacíos y los ocupó entre muchos otros grupos, por ejemplo, en Antioquia, en varias partes, el Clan del Golfo. Y entonces, donde estaban las FARC, hoy está el Clan del Golfo. Cambiamos de camiseta de la delincuencia. Y en algunos casos, para peor. Entonces, la paz total se produce y se genera realmente con un fortalecimiento de la capacidad de autoridad del Estado y obviamente de la capacidad de inversión social. Gobernador, gracias y éxitos en el Bajo Cauca. Que salgan muy bien esos consejos de seguridad, que son dos, uno en el Bagre, Puerto López, el otro en Tarazá, sobre todo en favor de esas comunidades. Gracias. Un abrazo. Buenos días a todos los antioqueños y antioqueñas y el mejor fin de semana. Esperemos que nos siga haciendo veranito para seguir mejorando las vías y para seguir conociendo y disfrutando nuestra Antioquia mágica. ¡Gracias!